¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Cada cuerpo en la paz y la calidad A más no puedo resolverse el infinito Y por visión no voy a nudejar A más novear a todos los antiguos Pues aquí yo, en cada sonido Y se mueve ¡Papá, papá! ¡Señores! ¡Ven a su mano! ¡Vamos a empezar! Señor Señor Todo con mi camino Se desentraga Se rompe la mano No branece Se rompe la mano Por que no vienes la mano Se rompe la mano Se rompe la mano Por que no vienes la mano Por que no vienes la iglesia Por que no vienes la mano Por que tantas veces ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor!